Hubo sorpresa en la corte en el caso del jovencito de 13 años, Derek Rosa, acusado de asesinar a su señora madre mientras dormía en su apartamento. La sorpresa también tiene que ver con el hecho de que querían que se presentara como indigente. Nuestra colega Diana Montaño nos trae la información. Así es, Mario, la defensa de Derek Rosa está pidiendo que se le considere un indigente y ahora vamos a explicar por qué lo está haciendo. Pero la gran sorpresa fue que esta mañana, en esa corte criminal, decenas de personas provenientes desde Texas y California, también de aquí de Jallalía, llegaron a manifestar su apoyo a este joven, a quien consideran inocente y piden que se investigue más a una persona muy cercana al adolescente. Manifestantes de varias partes del país llegaron a apoyar a Derek Rosa, de 13 años, acusado de matar a su madre en Jallalía. No puede dar 46 puñaladas. Eso es ilógico. Eso es un crimen pasional. En un caso tan grande como Yedery, ¿cómo el detective no va a saber dónde la víctima tiene las puñaladas? ¿Cómo no va a saber un detective dónde dejaron el cuchillo desde el primer momento? ¿Qué trabajo está haciendo ese detective? ¿Qué investigación está haciendo? Si analizamos, cuando él llama al 911, él dice, mi padrastro tiene un armací y un armací. Ese niño estaba amenazado en la parte de atrás. Estaba hablando en clave. Investigen a Fran, investiguen a la familia de Fran, porque ¿qué es lo que pasa? Fran, a los cuatro días de morir a esta muchacha, Fran, llega la mujer de Cuba. Eso él lo estaba planeando. Estamos aquí para apoyar a Derek. Vengo desde Los Ángeles. Volé para aquí a Miami porque yo estoy apoyando y dándole el apoyo a la familia de Derek. Él es inocente. Pongan atención. Investiguen muy bien. Él es inocente. Derek no tiene madre porque desafortunadamente la asesinaron, pero tiene muchas madres para defender a Derek. Se supone que la justicia es ciega y el tribunal no puede ponerle atención a las personas que vienen en apoyo de una persona. Esto no es un juego político. Esto es un juicio. La justicia es ciega. Las personas que vienen en apoyo podrían venir en una sentencia cuando a nivel de sentencia el juez puede escuchar testigos que pueden traer atenuantes. Pero en este caso solamente existe si es no culpable o si es cadena perpetua. Los testigos que traiga la defensa no van a hacer ningún impacto sobre el tribunal. En redes sociales se viralizaron estos videos que al parecer muestran a Fran Ramos, padrastro de Derek Rosa, con una supuesta familia a la que dicen trajo de Cuba meses después del homicidio de la que era su mujer en Miami y madre de su hija recién nacida. Según comentarios de los internautas, es la nueva mujer del padrastro de Rosa la que carga a la pequeñita hija de la víctima. Los comentarios en cuanto a este hecho son polémicos. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha realizado acusaciones en contra de Fran Ramos ni lo han involucrado jamás en el crimen. Lo que sí ha hecho la defensa es presentar una moción para que se declare a Derek Rosa como un indigente con una sola intención. Una moción para declarar un acusado indigente para costos es una moción que usa la defensa para obtener que el gobierno pague los gastos de defensas como investigador, gastos de declaraciones bajo juramento, etc. En esa moción se alega que el acusado, aunque haya tenido abogado privado, no tiene los fondos para poder pagar los expertos que necesita y los testigos para su defensa. Y el juez hace una evaluación. En este caso, el joven siendo menor de edad tiene una gran probabilidad que el juez va a aprobar esa petición. La polémica en torno al trágico suceso es intensa dada la edad del acusado. De hecho, ya se ha formado en su apoyo un club llamado Todos con Derek. Mario, y esta manifestación ya está haciéndose viral a través de las redes sociales, mientras que la defensa insiste en que se le declare indigente a Derek Rosa y esta decisión podría llegar muy pronto. Por supuesto, nosotros estaremos al pendiente. Soy Diana Montaño. Seguimos con más.